...ya es conocido en la escuela, se dedica a cantar tango, ¿no es cierto? De todo, bueno, pero en esta oportunidad, por sobre todas las cosas, vamos a trabajar sobre el tango que es lo que ellos han estudiado. Así que lo vamos a recibir con un fuerte aplauso. Vamos a habilitar aquella puerta para que el grupo de quinto que iba a venir se siente atrás antes de empezar, porque si no va a ser un día. Todos, no, algunos creo que iban a venir. Y algún otro creo, vamos a ver. Bueno, se pueden ir ubicando chicas que están paradas allá, siéntense como en el jardín, en Canastita, así todos ven. ¡Gracias! ¡Gracias! A fines del siglo XIX, nuestro país comienza a transitar un camino que lo liga a la gran potencia, la gran potencia de la época, Gran Bretaña, incorporado a lo que se llamó División Internacional del Trabajo, debía cumplir con el papel de proveedor de las materias primas que el Reino Unido requería y la producción lanera comenzó a abastecer a la industria textil inglesa. Esto llegó a tomar la decisión política de incorporar mano de obra europea, provocando un hecho fundamental en la historia argentina, la llegada de la inmigración masiva. Los cambios políticos, sociales, demográficos y culturales fueron de tal magnitud que cualquier análisis debe hacerse a partir de este hecho sustancial que cambiaría nuestra historia. La llegada de inmigrantes italianos, españoles, franceses, polacos, rusos, no se hizo a un espacio vacío. Los antiguos habitantes del país, los gauchos, que comenzaban a desplazarse a La Pampa por el nuevo orden económico de la estancia y el alambrado del campo, junto a una población negra en constante disminución, como consecuencia de enfermedades y guerras civiles, confluyeron con los nuevos habitantes, en la orilla y en los conventillos. La orilla es ese espacio donde La Pampa y la ciudad se tocan, donde lo rural y lo urbano se confunden por poco tiempo, ya que pronto la orilla se convierte en el suburbio de la ciudad y se integra a ella. El conventillo es la solución precaria que se encontró para alojar a estas personas. Las viejas residencias abandonadas por las familias más pudientes que comenzaron a mudarse al norte de la ciudad luego de la epidemia de Fiebre Amarilla de 1872 fueron el refugio y el lugar de encuentro de los marginados que estaban y los carenciados que venían en busca de hacer la América. De esa confluencia han surgido las expresiones culturales más representativas y perdurables, el tango y el lunfardo. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que el tango es un fenómeno social ciudadano fundamentalmente de Buenos Aires. El tango surgió de las entrañas del pueblo que sufre injusticias del sistema. El tango es una queja, un reclamo y muchas veces un grito de dolor y rebeldía. El tango no solo es nostalgia, es asimismo añoranza. Nostalgia es el pesar que causa el recuerdo de algún bien perdido. Añoranza es el pesar o soledad por ausencia de una persona o cosa. En el tango se añora el amor de una mujer, se siente nostalgia del viejo barrio y por el pasado que siempre parece ser mejor que el presente. El tango es la historia que nos permite construir la vida cotidiana argentina y uruguaya de la primera mitad del siglo XX. Quien quiera conocer la historia de Buenos Aires deberá recurrir a las letras del cancionero porteño. Esto es precisamente lo que estamos haciendo en la escuela hoy. Vamos a brindarle un fuerte aplauso. Fuerte el aplauso. Bueno, para mí es un gusto enorme estar nuevamente en la escuela 1 y más gusto todavía porque esta es mi escuela. Yo vine los 7 años de la primaria a esta escuela. Así que para mí es un placer enorme. Yo vamos a hacer tango. Yo les voy a empezar, les voy a cantar para que ustedes vean lo que es la música nacional. La música de nuestra patria como recién decían las chicas. La música que nos representa en todas partes del mundo. Es esa fusión de esa música que trajeron nuestros abuelitos allá hace mucho tiempo, como vos dijiste. Es esa mezcla de música afroamericana mezclada con algo de España, de Europa, de Italia. La tarantela mezclada, se fusionó también con el paso doble. Y bueno, aquí en Latinoamérica, por eso se le dice música rioplatense. Los uruguayos y los argentinos fusionaron toda esa música y nació el tango. Este señor que está vestido bien tanguero, ¿vos vas a bailar un tango hoy? ¿No? Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Va a estar lo mío con el sombrero cuando yo canto? ¿Sí? Bueno, andamos con un pequeño plomita de sonido, parece que se quemó un parlante, pero bueno, ¿se escucha más o menos? Bueno, yo voy a arrancar con un tanguito, luego voy a hacer tres o cuatro tangos. Después, yo le voy a hacer lo que es la música también de nuestra patria, la música del recuerdo. Y si a ustedes les gusta bailar alguna cumbia, ¿les gusta bailar cumbia? ¿Y algún cuarteto? Bueno, después terminamos como en todas las escuelas, bailando cumbia y cuarteto. Bueno, yo voy a arrancar.